Lidiar con este pelo la verdad no lo he extrañado, pero los tutoriales de maquillaje sí. Oigan, según internet, las sombras están muertas, YouTube ya es puro podcast, pero traigamos de vuelta ese YouTube del 2015, 14. Yo la verdad he aprendido un montón en esta plataforma, de hecho por acá aprendí inglés. Entonces espero que este video les sea de mucha ayuda, si no pues me acompañan este ratico en mi terapia de maquillaje. Vamos a empezar por las cejas que les dije que no se hicieran. Voy a utilizar el Gatubi Glue, este es un gel súper duro que no les recomiendo para todos los días porque se pueden generar alopecia, o sea se pueden quedar sin cejas por ponerles en esta gracia. Como yo me las maquillo una vez al mes y no me las estoy laminando pues que me queden así repasadísimas, pegadas contra la piel, pues ajá. Lo que yo hago con este gel es que me encargo de que los mismos pelitos me vayan rellenando. Entonces así le doy una forma más orgánica, supongo que de ahí viene el nombre, no sé. Sino que es que digo orgánica entre comillas porque pues es la ceja paradísima, emplumada, me parece cero orgánica. Y lo que yo hago aquí al final aprovechando la textura del gel es que si estiro un poquito los pelos para alargar un poquito la ceja. Ahora me voy a hacer las cejas con la brocha que no lavo hace tres siglos, que es la del Cap Brow de Benefit. Es una brocha súper delgadita que me permite dibujar los pelitos de la ceja. Y lo que voy haciendo es estirando mucho más los pelitos, como que ya los voy pegando a la piel. Y les voy dando forma a medida que los maquillo. ¡Ay Dios! A este pobre corrector de Anika ya no le puedo sacar un gramo más. Este es el 04 Jasmine. Como es un tono súper parecido a mi piel, con este voy a polir las cejas. Porque como mis ojos son tan prominentes, no me gusta iluminar un montón esta parte porque siento que me veo más pimpona. En el resto del párpado sí puedo utilizar uno más clarito. Este es 03 Mulan. Normalmente aquí pongo un corrector oscuro porque mi especialidad es el Soft Glam. Pero como hoy quiero intentar algo diferente. Mentir y pongamos un poquito de corrector oscuro. Este es el Mocha de Marilyn. Aquí. Como para ir contorneando los párpados. Empiezo a difuminar de arriba para abajo. En movimientos de arrastre. Bueno, yo hoy estoy entre un maquillaje así. Como rainbow, pero pasteludo. O de pronto algo con azules. No sé. Vamos a ver qué me sale. O sea, tengo mil brochas, pero no así. Una como esta, así gordita. Para aplicar este rosadito directamente sobre el corrector. Como quiero utilizar azules en este maquillaje porque es mi color favorito en el maquillaje. Así ustedes me vean súper neutra todo el tiempo. Amo, con locura, un buen azul. Entonces voy a comenzar a marcar como un delineado solo en la parte externa. Y con una brocha angular lo arrastro para hacer esta colita de gato. Y voy a tomar un poquito de lápiz en la brocha para aplicarlo más preciso aquí en la esquinita. Voy a sellar con este tono que se llama laguna. Y para oscurecerlo voy a utilizar este azul más oscuro. Voy a tomar un poquito de sangría. Yo porque tengo esos espejos en la mano. Tengo miedo. Es que no quiero que se me empiece a poner este tono como morado. Pero sí quiero dar un poquito más de profundidad aquí en esta esquinita. Para que se me alargue más el ojo. Y con fake tan termino de sellar el resto del párpado hasta casi que la ceja. Voy a retocar el azul. Si ustedes tienen los párpados encapotados como los míos o ligeramente caídos. Super tip. Siempre maquillarse con los ojos abiertos. Pues no con los ojos estirados. Ni haciendo maromas para cambiar el párpado como tal. Sino siempre con los ojos abiertos para que sepamos para dónde va la cosa. Voy a tomar un poquito de lila. A ver cómo se difumina esta vaina aquí. Ay me gusta. Como ya tengo todo el trabajo de sombras, profundidad. Ahora sí es momento del brilli brilli. Voy a utilizar esta sombra que tiene una base rosadita. Se llama Gusti. Tiene como destellos azulitos. Entonces va a complementar súper bien. Como la gama en la que estoy en este momento. La apliqué primero aquí arrastrando. Como para tener mayor intensidad. En ese huequito donde no tengo todavía sombras. Bueno, tenía. Y cuando me encuentro con los otros tonos. Hago toquecitos para que esos destellos se vayan dispersando, difuminando. Y para el lagrimal. Quiero darle como un toque de amarillo. Porque siento que es el tono que me falta del fondo. Aplico un poquito más de peach. Encima de ese tono para que se difumine. Que no quiero como tanto dorado. Sino solamente el destellito de luz de las sombras. Miren que las pestañas le dan un toque súper bonito a el maquillaje. Como más contrastado. Ayudan también a levantar la mirada. A rasgarla un poquito más. Pues como que depende de la intención que le quieran dar. Pero es un complemento necesario. Nada como una buena transformación para subir el ánimo. Miren como me dice la piel. Así full cobertura. Iluminador OG. Sí. O sea no sé si ustedes se acuerdan. De ese momento en YouTube. Donde todas fuimos fan de esta sombra de Mireli como iluminador. Es completamente invisible. Pues como de frente. Pero tiene un reflejo hermoso. Y como tornazolado, azuloso. Por eso éramos fans. Entonces había que hacer el recorderis. Claro que sí. Vamos a terminar este maquillaje para poderme desmaquillar. Entonces de regreso a la paleta de Natasha. Creo que voy a utilizar el tono lila. Con esta brocha porque ya lo quiero suciar más. Como para que se mezquen los tonos. Guiño, guiño. O. Yo aquí siempre tengo una toallita. Entonces estoy quitando como el exceso de sombras. Y voy a utilizar el tono sangría. En toda la parte inferior. Voy a tomar un poquito del azul oscuro. Este es como satinado. Para mezclar la parte de arriba con la parte de abajo. Y digo mezclar porque como la brocha ya está sucia. No va a quedar azul sino como moradito. Y en un maquillaje de la vida real. Pues no de la vida real. Pero si no fueran ya las 3 de la mañana. Me pondría full. Lápiz oscuro. Pero como literal voy a terminar el maquillaje para desmaquillarme. Voy a utilizar uno clarito. Es una técnica que yo casi no utilizo. Porque a mí me gusta que los ojos se me vean chiquiticos. Alargados. Como agatados. Y no mucho más grandes. Porque sin gafas siento que no sé. Como que ya tengo los párpados súper pimpones. Y los ojos saltones. Entonces no es necesario. Pero como por probar algo diferente. Hagamos un puntico de luz acá. Voy a bajar un poquito el lápiz a esta zona del lagrimal. Voy a difuminar aquí con mis deditos. Bueno con este dedo chiquito. Y termino con pestañina. Ay que triste decir que eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. La verdad me sirvió este ratico de terapia. Cuéntenme en qué les pareció el tutorial. Ustedes recrearían este maquillaje. Algo más dramático. Más tranqui. Café. Colorido. Neutro. Cuéntenme en qué quisieran ver. Los leo por allá en los comentarios. No olviden que si este video les gustó. Déjenme su dedito arriba. Pueden suscribirse aquí abajo. Para ver mucho más contenido. Y nos vemos. Nos vemos. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.